Es hacer una sin dejar de hacer la otra. Filipense 4.13 dice, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Es saber que cuando Dios te da lo que es la capacidad, tú das para ejercer. Lo que tienes que ejercer en el hogar, que es lo primordial, y lo que tienes que ejercer con el llamado. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que empieza a ver lo grande, porque es un trabajo y una labor bastante fuerte, donde tú tienes que ser amiga. Tiene que ser hermana, tiene que ser hija. Cuando mami llama y dice, pero tú tengo un par de días que no te veo, que no te siento. O sea, tú tienes que ser esposa, porque el ministerio tiene que ir aparte de lo que es el momento donde yo tengo que chequear lo que le falta, lo que él siente, lo que pasa, y también ser madre. O sea, tú me estás diciendo que cómo lo hago, para serle sincero. O sea, este es el momento donde yo puedo decir que solamente Dios, el cual me sostiene, el que me permite dar en cada porción una partecita de mí. Realmente sí. Llegó la primera confrontación, empezó con lo que era el inicio. Mami, ya tú no tienes el tiempo. Mami, yo quiero decirte algo y tú estás como pendiente a fulano. Acontece que por la dinámica no había culto y estaban gente en mi casa. Ah, es un problema. Había problemas y estaban gente en mi casa. Otro problema. El día que supuestamente era libre de casa, entonces el día donde tengo que, aún en casa, resolver situaciones. Y los niños, mami, necesito mi espacio. Uno usa dinámica antes del pastorado y en el pastorado lo pudimos hacer en cierto tiempo, cuando ya como que despertamos de cómo hacerlo. Dios me le bendiga y Dios me le guarde que la paz y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y con los suyos. Hoy, otra vez más, en su espacio, el otro lado del predicador. Hoy tenemos una predicadora y pastora a la vez. Pero nos vamos a fatizar más en el ministerio pastoral que está ejerciendo ahora. Dios le bendiga, pastora. Amén. Dios le bendiga mucho más. Dios le bendiga a todo público. Dios le bendiga mucho más. Pastora, denos su nombre y de dónde nace. Amén. Mi nombre es Rosy Marrero de Campuzano. Soy de aquí, de Piedra Blanca de Aina. Y ahora estamos viviendo en la pared de Aina. Mi gente, es mi pastora, así que atento que hoy vamos a hablar acerca del comportamiento de los miembros, tanto como miembros como líderes. Y yo sé que ella tiene respuestas concundentes y buenas, ya que ha pasado por muchas. Pastora, ¿cómo surge su llamado? Bueno, primeramente, cuando me convierto, que empieza la trayectoria de mi vida a dar un giro y a dar un cambio, empiezo a sentir la necesidad de hacer algo diferente y ayudar. Me gusta lo que es hacer las cosas bien para el Señor y empiezo lo que es entregarme a Dios. En la entrega surgieron lo que es la parte, Dios te va a colocar como pastora. Y veía ese ambiente, porque sabe que el pastor siempre da su vida, ¿verdad? Por los demás, por las ovejas, busca. Entonces, cuando me involucro en lo de Dios, empiezo a estar, que si un hermanito está enfermo, que si esto, que si aquello, estar ahí. Y empiezan a profetizarme el pastorado. Llegó un momento donde yo dije, cuidado si es una de esas profecías que se están moviendo por ahí, porque el don profético y el pastorado, lo más mencionado. Y yo decía, Señor, yo quiero que Tú me identifiques, si verdaderamente Tú me has llamado. Y me pongo en oración. Recuerdo que ya estoy casada, la gloria es para Dios. Y cuando ya estoy casada, venía a mudarme por lo que es la pared de Jaina, donde estoy ahora. Acontece de que me encuentro un siervo, que se para en un motol, y me dice, no es casualidad, sino propósito. ¿Para dónde vas a vivir? ¿Y sabe qué? Dios tiene propósitos tremendos, y te saca de tu tierra y de tu parentela, y te lleva a un lugar donde Él va a permitir que tú veas que fluye leche y miel. Y me dijo, y el llamado que he puesto en ti, un llamado fuerte, cuando el varón me dice eso, yo hasta me quedo como frisada, ya me hubieran dado las palabras otras veces. Y yo agarro y me quedo como, ¿y quién le dijo a él que yo me voy a mudar? El siervo ni siquiera se despide, arranca. La palabra y se va. Da la palabra y se va. Un real profeta. Algo loco. ¿Qué acontece? Vengo para acá, Dios me saca de mi tierra y de mi parentela, y me trae a un lugar realmente donde vi todo contrario. Vi todo como que se viró, o sea, una persona con seis niños, conociendo un matrimonio, entrando en una relación donde estábamos conociéndonos apenas. Fue un caos en el momento. Recuerdo que en medio de esa situación, agarra el Señor, me permite caer embarazada de la última niña, y cuando estoy embarazada veo que empiezan, empiezan, si te dice Dios, no te detengas, aunque te mírame en silla de ruedas. Digo yo, Dios mío, ¿y qué es lo que quiere Dios conmigo? Yo siento que me traía a un desierto, porque donde viví, verdaderamente, al estar lejos de mi familia, de mi alrededor, yo sentía que era un desierto para mí. Y cuando Dios me traía a este lugar, yo digo yo, Señor, era que no había sepulcro en Jaina. Que tú me traes aquí a morirme. O sea, a mí se me olvidó la palabra, te saco de tu tierra y de tu parentela, o sea, voy a hacer algo contigo. A mí se me olvida lo que es la profecía. Y cuando se me olvida en medio del problema, Dios empieza de nuevo. Pero empieza de una manera diferente. Ya no es, tú vas a pastorear, es, ¿dónde están los miembros? Yo dije, ¿y dónde? Yo tengo el letrero de pastora. Muy fuerte. Llegaron momentos que yo hasta quería ponerme otro tipo de ropa, porque yo decía, era en la ropa, pero en el saquito que estaba el llamado pastoral. Y empezaron a venir situaciones donde yo dije, ¿pero por qué? O sea, me acorralan con esta palabra. Y recuerdo que estando en medio de esa situación, le digo yo al Señor, Señor, por última vez yo quiero saber si eres tú. Porque yo no quiero ir contra la corriente si tú me estás llamando. Y cuando estoy en un culto, donde me congregaba, empieza una muchacha a decir, aquí hay una persona que tiene un llamado profético y pastoral. Así te dice Dios. Y cuando ella me dice así, ella agarra y va y hasta me abraza. Yo pongo un gesto del otro lado. Y cuando ella dice, aunque pongas rostro como tú quieras, te llamó Jehová. Y lo vas a ver, te dice Dios. Y yo me quedo como, wow, y yo tuve que sentir a Dios obligatoriamente. Porque fue un impacto de mi vida, ella no ver mi rostro y hablar de mi expresión. ¿Qué acontece? Que luego de eso dan tres días de campaña en la iglesia segunda. Donde tres predicadores que son diferentes, de diferente lugar, nada más decían, salen dos de la iglesia y son ellos. Úngelo, guárdalo. Y yo digo, wow, ¿qué fue? Hay uno de los días que yo no pude ni ir. Y me dicen, hermana, hablaron de que sale otro. Y yo dije, pero ¿y de dónde? Realmente el Señor me inquietó ya más fuerte. Y recuerdo que me aparto cinco días. Yo le estaba corriendo este llamado. Yo le decía, Señor, yo ayudo al que tú pongas. Yo no le soy de guerra a nadie, pero yo no puedo estar ahí, Señor, porque yo realmente me gusta moverme. Y siento que estos son momentos donde tú te paras en el ministerio. Porque ya las prédicas, tú tienes que ir a ver el manito que está interno. Sí, así es. Ya las prédicas, tú tienes que decir, bueno, son dos o tres miembros que hay. O sea, son cosas que paralizan cierto ministerio. Amén. Entonces, cuando yo vi esa situación, yo dije, Señor, indícame. Y me dijo, ¿qué tú haces? En poca palabra, ¿qué tú vives? Y yo dije, yo vivo el evangelio. Me dijo, pero ¿de qué manera? Porque tú padeces conforme al llamado. Cuando yo empecé a ver lo que hacía, yo dije, pero yo estoy pastoreando sin tener cargo. Wow. Cuando yo entendí que yo estaba haciendo el trabajo sin tener cargo, yo dije, ya no corro más. Y empecé a alinearme a la voluntad del Señor, junto con mi esposo. Wow, muy fuerte. Pastora, quiero saber cómo la pastora Rosy, con siete hijos, acaba de mencionar, y una congregación con más de sesenta y pico de miembros. Bueno. ¿Cómo la pastora se maneja ahí, entre los miembros y la familia? Fuerte. Es fuerte realmente hasta analizarlo. Y yo creo que mencionar la palabra no es lo mismo que vivirla. No, no, jamás. No tiene la misma esencia. Primer punto, si hablamos del inicio, cuando todo está empezando, realmente uno se va a, que uno no tiene la madurez, la capacidad, y está empezando una trayectoria que simple y llanamente le está siendo obediente a Dios y al llamado que le está ejerciendo. Y en ese momento, cuando uno se siente donde tú vas a la congregación, tú te alistas con todo el fervor, se convirtieron tres gentes, varón, y tú dices, bueno, ya la iglesia se va a poner sazonada. Y tú agarras y subes, y cuando tú subes, tú nada más da el culto con los muchachos. Ay, qué gloria. Pero qué gloria. Vas a rineando, y tú te vas a pie, tú sueltas los vientos, y tú dices, pero ¿y qué fue? Llegó un momento realmente, que cuando nos vimos en esa situación, yo le decía a mi esposo, no vamos a secar. Porque salimos de una iglesia, el cual realmente no ungieron como pastor, porque eso es un punto. El sielo del Señor espera la ordenanza de quien lo dirige. Wow, muy interesante. Para salir. ¿Me entiendes? Cuando ya Dios determinó que lo hizo en público, y lo hizo en el orden, entonces yo obedecí. Entonces, en medio de eso, ya uno se ve ejerciendo un llamado, donde ahí te están dejando caminar, solo, donde te están dejando experimentar, ¿verdad? La experiencia que tienes que tener con Dios, conforme a tu llamado. Y estoy ahí. Yo le decía a mi esposo, no vamos a secar. Porque sentía que daba el culto solamente con los niños. Pero, ¿qué acontece? Empecé a entender, primer punto, de que esto no es hombre el cual lo manda, sino Dios Todopoderoso. Y es como decía un siervo, Él tarda, pero resuelve. Amén. Es así. Entonces, realmente, el manejo, mi hermano, el manejo, es hacer una sin dejar de hacer la otra. Filipense 4.13 dice, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. es saber que cuando Dios te da lo que es la capacidad, tú das para ejercer, lo que tienes que ejercer en el hogar, que es lo primordial, y lo que tienes que ejercer con el llamado. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que empiezan a ver lo grande, porque es un trabajo y una labor bastante fuerte, donde tú tienes que ser amiga, tienes que ser hermana, tienes que ser hija. Cuando mami llama y dice, pero tú tengo un par de días que no te veo, que no te siento. O sea, tú tienes que ser esposa, porque el ministerio tiene que ir aparte de lo que es el momento donde yo tengo que chequear lo que le falta, lo que él siente, lo que pasa, y también ser madre. O sea, tú me estás diciendo que cómo lo hago, para serle sincero. Este es el momento donde yo puedo decir que solamente Dios, el cual me sostiene, el que me permite dar en cada porción una partecita de mí. Interesante, pastora. Pastora, ahí era para esa pregunta. ¿Usted ha sido confrontada en algún momento por alguno de sus hijos que sienten que mami está muy retirada por causa de la iglesia? Bueno, realmente sí. Creo que comencé la pregunta picante con la pastora de Inabel, pero haz mal. Muy fuerte. Realmente sí. Llegó la primera confrontación, empezó con lo que era el inicio. Mami, ya tú no tienes el tiempo. Mami, yo quiero decirte algo, y tú estás como pendiente a fulano. Acontece que por la dinámica, no había culto, y estaban gente en mi casa. Ah, es un problema. Había problemas, y estaban gente en mi casa. Otro problema. El día que supuestamente era libre, de ustedes, de casa, entonces el día donde tengo que, aún en casa, resolver situaciones. Y los niños, mami, necesito mi espacio. Uno usa dinámica antes del pastorado, y en el pastorado lo pudimos hacer en cierto tiempo, cuando ya como que despertamos de cómo hacerlo. Y es la dinámica de nosotros tener un momento donde estudiamos la Biblia, la dinámica donde le ponemos en la televisión algunas preguntas bíblicas, y hacer chocolate, el que la pregunte, o sea, el que responda, etcétera. Pero, ¿qué acontece? Que en medio de esa trayectoria vienen los niños. Dicen, mami, ya no está pasando esto. Wow. Mami, ¿qué está pasando? Y yo, sentirme agotada, sentirme como que, wow, mami dice que necesita a su hija. Mis hijos necesitan a su hija. La iglesia necesita a la pastora. Y yo decía, y el esposo. Y mi esposo necesita a la esposa. Digo yo, Señor, y soy una. O sea, ¿en qué forma puedo hacerlo? Ahí entro lo que es la presencia del Señor, el cual nos guía a toda justicia y a toda verdad. Le digo yo, Señor, indícame. Me gusta dialogar con el Espíritu Santo. Me gusta, yo soy de la persona que, con lo que digo, dime, háblame, cordero. Y cuando estoy ahí, el Señor me trae a colación de que puedo tener la participación y manejar mi tiempo. Entonces, empiezo a hacer lo siguiente. Estoy ahora hablando con un miembro. Terminé. Voy observando cuál de los niños realmente estaba insistiendo en hablar conmigo, para luego yo sacarle el espacio. Sacar el espacio, aunque sea a las 11, a las 12 de la noche, de reunirlo a todos. Hacerme las preguntas que quieren, contestárselas. Y también decirle a ellos cómo podemos seguir caminando en esa trayectoria que era un cambio, un giro en nuestra vida conforme al tiempo. Y realmente para ello al principio sentían que lo estaba abandonando, que lo estaba dejando, que ya yo no lo quería igual, que no tenía el espacio. Pero doy gracias a Dios. Primeramente, tengo un esposo maravilloso, un hombre de Dios, un hombre que ha sabido sobrellevarnos a todos. Sí, porque nosotros podemos decir, soy un querubín. No, no, no. Tenemos altas y bajas. Y en ese momento, él ha sabido decir, vamos a hacerlo así, aparte de la compañía del Espíritu Santo, decirme, yo te tapo en esta falta, resuelve aquella. Y ha sido realmente el balance. Pastora, ya sabemos que sus hijos no son niños comunes, es decir, que portan llamados. El ministerio, entre ellos está el evangelista, Emanuel Marrero, está la salmista Stacy. Son muchachos, y los demás están en crecimiento. También. ¿Cómo podemos lidiar, muchas personas allá, con muchachos ya que no son comunes, y no son normales, en el evangelio, cuando tenemos un llamado pastoral? Primer punto, puedo determinar con esta pregunta, es el mantener la relación. Cuando le hablaba acerca de dar para todos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, es no dejar de hacer una, sin dejar de hacer la otra. O sea, tú no vas a dejar de ser madre, y ser guía, porque tú seas pastor. Porque el primer rebaño que debemos de dirigir es este. Ahora, ¿qué acontece? La congregación demanda, por la cantidad de personas, demanda una distancia maravillosa, de fulano, que perencejo, que sutanejo. Entonces, a esas personas, simple y llanamente, poner en pauta cada situación, para llevar el orden, y hacer cada trabajo correctamente. ¿Qué pasa? La gloria es para Dios. Cuando se presentó la situación, de que el niño explotó el ministerio, Emanuel, yo decía, wow, ahora tengo que salir también a predicar con el niño, adicional, a instruirlo, adicional a hacer todo esto. ¿Qué acontece? Yo le dije, me senté con el niño, con todos, pero especialmente con él. Yo le dije, mira mi amor, Dios no está dando conforme a nuestra capacidad. Lo que Dios no está dando, podemos sobrellevarlos unánimemente, colectivamente. Yo lo que te voy a pedir a ti, es que te deje instruir y te deje dirigir. ¿Qué te voy a pedir? Que cuando tú no te sepas algo, aparte de ir a la presencia de Dios, a preguntarle al Señor que Él quiere, ir donde mí. Si tú ves que por el momento yo estoy agestriada, tú entender y volver a tocar la puerta. Amén. ¿Por qué? Porque es como esto estás diciendo, personas, o sea, niños, que hay que instruirle, no solamente a ellos, porque los que se están viendo a la capacidad, ya tienen un movimiento. Ahora, sacar de donde no hay, sacar de donde no se está manifestando, es sentirle a ellos, a darle a entender a ellos, que ellos también tienen un propósito, es darle a entender a ellos, que ellos también son valiosos. Yo recuerdo que el más pequeño, Alexander, yo en una lo estoy viendo, yo veo que Stacy quiere hacer algo, Manuel quiere hacer algo, hasta Starlin quiere hacer algo, y veo que los demás como que están, y yo me paro, y yo Alexander, yo no veo como que, ¿qué te pasa mi amor? Y se queda como mirándome con su carita, digo yo, ¿qué te pasa mi niño? No te veo con un anhelo en algo, ¿en qué tú quieres que yo te ayude? ¿en qué tú quieres ser? Y él se queda como mirándome, y realmente él no me contestó nada, él como que le impresionó la pregunta, yo le dije, aunque tú no has manifestado nada, aunque en ti no se ha visto, en ti hay algo fuerte, ahora tú tienes que descubrirlo, con lo que tú quieres hacerle parte de Dios. Y el niño luego de eso empezó a tocar güira, así sea con lata, empezó a tocar conga, y ya ahora toca instrumento, y yo me quedo, y aparte de las alabanzas que canta, y yo me quedo, recuerdo que no hace mucho, mi esposa me dice cada vez que lo ve, dice, ¿te acuerdas cuando tú lo confrontaste? ¿Te acuerdas cuando tú realmente le hiciste entender a él que en él había algo que lo que él tenía que despertar? Entonces, el punto específico, es que yo no soy pastora nada más para el otro, yo soy pastora también para la casa, o sea, el ministerio no se pone y se engancha en un lugar, el pastor, así como ama a las ovejas, ama a sus hijos, por eso es que el pastor siente que los miembros son familia, que los miembros son hijos, y por eso no desliga, porque de aprender con ellos, es que sé cómo manejar a otros. Es sorprendente el manejo que la pastora lleva con sus familias, tanto hijo como esposo, y eso yo creo que esto es de mucha importancia, hay que prestarle mucha atención a esto, aquello que nos ven y nos escuchan. Pastora, ¿se ha visto en tal dificultad con un miembro que no sabe más qué hacer, que ha tenido que correr a Dios? Diría que eso es algo que se vive a diario. No, no expliquen, no me cae con eso, expliquen, es algo, o sea, tú estás hablando de una persona que no se le ve salida, no se le ve salida, no se le ve chispa, renuente por todos lados, no se le ve chispa, no se le ve esperanza, es como alguien que tú dices, ¿qué hace? Es algo muy fuerte, realmente he podido ver en la trayectoria acerca de que todos llegan con esa misma alternativa, es como te decía con el más flaquito de la casa, o sea, con Alexander, de que él está en medio de ver un niño que ruge, un niño que se prende, que da una palabra profética, ve a una que quiere cantar, que se aprende alabanza, que se aprende cita bíblica, ve a otro que toque instrumentos, y él como que, y yo que hago, ya ellos tienen todo, o sea, no me queda nada a mí, o sea, esas personas vienen con maltrato, vienen con menosprecio, vienen con una situación en la vida, que le ha impedido saber que en ellos todavía hay una luz, hay una esperanza, que en ellos, si Dios le ha dado la oportunidad, el privilegio de estar aquí, de aceptar, de reconocer en medio de esa, de esa tiniebla, o de esa oscuridad que le agarra, está diciendo contigo, quiero hacerlo, y nos vamos a la palabra donde dice, que de lo vil y lo menospreciado, escogió Dios, para avergonzar a aquellos que se creen grandes, o sea, ellos lo que no tienen, es un apoyo, ellos lo que no tienen, es una ayuda, que pasa con los líderes, o que pasa con nosotros los pastores, nosotros queremos ver que todos accionen, que todos respondan, que todos se prendan, que todos sean algo que encajen en el llamado, encajen en su diseño, claro, en el diseño que Dios le ha puesto, ahora, ¿qué pasa? que uno es a un 30, uno a un 60, y otro a un 100 por uno, nosotros queremos que todos sean un 100 por uno, para no tener problemas, ahora, ese, que está en una situación, donde él mismo no tiene una esperanza, ni en él, ni en Dios, donde él siente que él es uno más del montón, eso es lo que hay que dejar, que la presencia de Dios visite, esa parte íntima, esa parte donde él se siente sin salida, claro está, tú mostrándole el amor, tú mostrándole que si Dios lo hizo con él, o sea, lo hizo contigo, lo puede hacer con él, porque para eso que estamos, para dirigirle y guiarle, sabemos que hay personas que se ponen rebeldes, que se ponen renuentes, pero esa rebeldía, y esa misma actitud, son por la falta de madurez, por eso que el líder no puede, en medio del problema, llevarlo a lo personal, llevarlo a que mira, se levanta contra mí, está pasando esto, porque es que, es como una palabra, que el Espíritu Santo me ministraba, y es acerca del salmista, dice que el salmista llega a la palabra, donde dice, ¿dónde está tu Dios? dice que él le abate esto, aleluya, y lo turba dentro de él, y él dice, pero en poca palabra, ¿por qué yo va a hacer esto? Si yo era que lo conducía, hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, y de alabanza, del pueblo en fiesta, o sea, el salmista, no estaba reconociendo, que él era que lo guiaba, el salmista, en un momento, se sentía con una necesidad, porque somos seres humanos, tenemos momentos, también, que necesitamos, que nos digan, sígase adelante, entonces, en ese momento, que se sentía el salmista, en el momento, donde dicen, pero dime, tú no eres el que profesaba, tener a Dios, el que tenía, di que la llama, o sea, que ahora tú estás preguntando, y él como que se queda frisado, y dice, pero por qué te abaten, por qué te turba, o sea, por qué tú coges esto a pecho, si tú sabes, que tú estás como guía, de la multitud, tú eres, que la conducía, hasta la casa de Dios, o sea, tú no vas a querer, que alguien, que te está, siendo dirigido por ti, luego te guíe, eso es lo que pasa, con esas personas, que en el momento, que están en un proceso, el líder, porque golpeado, el sentimiento, o sea, es como que tú agarras un niño, y lo lleves, mi hermano, a los 18, a los 20, y de repente, él diga, yo no te quiero, tú dices, pero después, yo tenía el tamaño, después, yo te crié, ahora tú no me quieres, pero se nos olvida, en el momento, que nosotros, somos los que los condujimos, por eso es, que sacarlo desde abajo, sacarlo desde donde, está en cero, es hacer el trabajo bien, ahora hay personas, que las fuertes, no son esas, las fuertes, son las que vienen, con el conocimiento, wow, muy interesante, pastora, otra pregunta, estoy bajito, yo me bajé el volumen, hace mucho, porque es aprendiendo, que estoy, Dios mío, como la pastora, Rosy Marrero, corrige a los miembros, o los disciplina, como madre, o como pastora, o como ambas cosas, ay, hay gente, que me dicen, que a mí se me va, ay, bueno, ayer mismo, ayer me encontré, una de las hermanas, de la congregación, que salimos de aquí, de la iglesia, y realmente, me dice, a mí lo que más me gusta, de la fatora, dice ella, a mí lo que más me gusta, es que cuando ella va a decirte algo, tú sabes, ella como que no tiene que ver, que tú le llevaste el chocolatico, el quesito, ella agarra, y te directa, te vaya, pan, o sea, no va a medir, corta el tronco, ahí mismo, directa, sincera, y cuando ella decía eso, yo me reía, porque realmente, con las cosas de Dios, tengo compromiso, con las cosas de Dios, yo tengo rectitud, yo procuro, por la madurez, el saber, que no todos son a un 60, ni a un 100 por uno, que hay gente a un 30, y que tú no lo vas a empujar, no lo vas a matar, pero, las intrusiones, no son para muerte, las correcciones, no son para matar, son para, enseñar a la persona, o sea, pararlo, en la parte firme, enseñarle, que eso que tú estás haciendo, te va a llevar al de, tú necesitas, retomar, las cosas de Dios, correctamente, para poder llegar al objetivo de Dios, o cumplir la promesa de Dios, es impresionante, pastora, y muy buena, se supo, se supo, se supo mover, en la pregunta, pero le voy a hacer otra pregunta, para culminar esta entrevista, que es muy interesante, qué visión, o cuál es el objetivo, de la pastora, Rosy Marrero, a la hora de corregir, cualquier miembro, en la congregación, cuál es la visión, dónde quieres llevar a ese miembro, a la madurez, a la madurez, y al crecimiento, al crecimiento, a realmente, como te decía, el cambio, a la intrusión, o sea, esto no es para mostrar autoridad, esto no es para decir, yo he escuchado, y he visto mucho, el manejo de personas, utilizar el púlpito, para dar las palabras, para que en ellos, toda la multitud, entren en temor, y vean que hay una autoridad, y yo pude experimentar, en el Señor, porque en una ocasión, entré a los caminos, con un mensaje, varón, que el infierno, le quedaba chiquito, a esa palabra, yo le decía, Dios mío, yo le decía a gente, mírame, si menciono a esa gente, que van a correr, porque es que lo mandaba, varón, si hay quinta, sexta, paila, ahí era que caían, cuidado, si no había más, el punto específico, es que cuando, cuando estoy en la unción, de esta forma, me doy cuenta, por el espíritu, que me dice, cuando tú estás ahí adelante, acuérdate, cuando tú estabas atrás, en poca palabra, entiende al otro, cuando eres tú, que tiene la vara, y cuando yo digo, yo Dios mío, y esto, que es lo que tú me dices, recuerdo que una de las palabras, que Dios me ministró, porque yo tenía un mensaje, fuerte por una iglesia, y yo loca, ábreme papá, ábreme, que voy a romper con ese, y yo estaba en esa dimensión, y el espíritu santo, me dijo, bajo el tema, levántate, toma tu lecho, y anda, y yo vi gente ahí cortado, yo vi gente herida, yo vi gente herida, yo vi gente que estaban en un proceso fuerte, que las situaciones lo llevaban a tener esa condición de vida, y yo en vez de matarlo, lo que le agarraba la mano, y le decía, tú puedes, levántate, cuando yo le decía esa palabra, a esas personas, yo dije, Dios, es un Dios de misericordia, amén, 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 como le decía, mi hermano, realmente, cuando, quiero meterme en la palabra fuerte, en ese lugar, romper, ya usted sabe, y con un lenguaje, de, de que tú vas a cambiar, o vas a cambiar la fuerza, Dios mío, yo creo que me quedan chiquitos, pero, ¿qué acontece? El Señor, me da una palabra de restauración, o sea, donde yo empiezo a ver hermanos, verdaderamente heridos, porque tengo una revelación, donde empiezo a ver situaciones en ellos, que me da a entender, que la condición, en la cual ellos se encuentran, era por la herida que tenían, entonces, yo empiezo a agarrar quinte de la mano, decir, si levántate y anda, Dios me cambia el tema, para dame a entender, la misericordia de él, para dame a entender el cambio, la transformación, que él hace, cuando llega a su presencia, cuando llega a su espíritu, porque nosotros queremos una quinte transformada, y la quinte transformada, no va a transformar en la carne, va a transformar a través de la esencia del espíritu, el espíritu santo, es el cual visita lo más íntimo de nosotros, el cual no transforma, el cual no hace nosotros saber, que podemos dar un cambio, ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios me cambia esto, me cambia el tema, me cambia el panorama, yo empecé a ver, que nosotros lo que tenemos que corregir, es la conducta, para que no se repita, no matar a aquel hermano, porque aquel hermano, está en una condición, donde muchas de las veces, no está en su sí, no está en su forma normal, por lo cual, no puede percibir lo que le está haciendo guerra, y dice, vosotros que sois espirituales, restaurale primero, o sea, entra en la dimensión, de darle a entender, en la condición que le está, para a través de eso, venir lo que es la humillación, el compugimiento, para que ahí esté el cambio, por eso que el pastor, no puede ir simple y llanamente, pam, te toca esto, gloria a Dios con el que vive, yo pasé antes de ser pastora por miembro, y muy pocas veces, se sentaron conmigo, yo quería que me dijeran, cómo hacerlo, que me dijeran, cómo poder buscar, pero Dios permitió, que no fuera hombre, sino por el espíritu, para que lo que entendiera, lo entendiera con la esencia, que lo trae Dios, por eso sé dar, ahora de otras maneras, aunque soy fuerte, en esas palabras, mi gente linda, yo sé que esta, esta conversatoria con la pastora, ha sido de gran bendición, la forma de cómo conducirse, con los miembros, tanto como la casa, que es, yo creo que es una, de las guerras mayores, no tanto solo en pastores, también evangelistas, profetas, y otros que ejercen, ciertos llamados, como los misioneros, que tienen que moverse, de un lugar, a otros, y yo quiero que ustedes, que sus comentarios, en la caja de comentarios, acerca de este, esta entrevista, estas palabras, tan poderosas, que la pastora, ha compartido con nosotros, si usted quiere una segunda parte, de otro tema, con la pastora, escríbalo ahí, corra, escríbalo, que eso va, y la pastora, también predica, bajo fuego, también da charla, y también te suelta, una conferencia de candela, si tú la quieres, así que vamos a que nuestra pastora, dé su número, de teléfono, para contactarse con ella, para estos tipos, de servicio, al pueblo, y a Dios, amén, amén, quiero antes de, decirle, que el amor, es el que cubre, toda la farta, cuando hacemos, las cosas con entrega, con amor, y con dirección del espíritu, no nos movemos conforme, a nuestra voluntad, sino la voluntad, de aquel que nos llamó, quiero decirle, a todo el público, que entienda, que esto le pertenece, al maestro, y que tú no puedes, ni ir delante, ni ir detrás, sino a la par, con el maestro, también quiero decirle, que es más, que una bendición, estar verdaderamente, me revivió, en algunas partes, está, este testimonio, para la gloria, del Señor, y quiero decirle, que verdaderamente, lo compartan, amén, mi número de teléfono, es 809-961-2573, amén, acaban de escuchar, la pastora, está a la disposición, llame, prepare esas actividades, que ahí vamos a estar, gozándonos, hermano, comente, compártame, que este programa, este segmento, vino, porque usted, lo pidió, me dijeron, pastor, salga a la calle, haga algo diferente, y aquí estamos, haciendo cosas diferentes, Dios bendiga a todos, y a los que nos escriben, también por igual, hasta la próxima, shalom, Dios bendiga, pastor, y a los que nosladım, Sobre, Padre,